Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí exactamente donde lo dejamos en el capitulito anterior, básicamente porque lo estoy grabando a continuación. ¡Qué lugar más extraño! Me siento tan ligero que salí volando mucho más arriba de lo que esperaba, tras el ascenso por las cascadas. Por la cascada. Debemos ser precavidos al adentrarnos en terreno desconocido. Ten mucho cuidado, Link. No, orobes que me quitas. Tantísimo. Vamos, 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 vamos. Vamos a dejarnos de leche si vamos a usar esto. Muérete, anda. Parece que hemos hecho una buena limpieza. Sigamos adelante. ¡Guau, el cuerno, chaval! Otra porra... Debería coger la porra, ¿eh? Debería coger la porra. Quito esto. Me ha quitado vida. Vale, entiendo que llegamos al templo. Por lo que todavía no hay que enfrentarse al jefe. Por eso no me voy a curar. Todas las cascadas de fango que he visto parecen manar de la ronda que tenemos encima. Lo que quiero decir es que ahí arriba podría hallarse el origen de este fango. Eso es. En cuanto esté listo, saltemos al agua. Estoy listo. Estupendo, vamos allá. Solo que, claro, si me voy a curar a la isla que he breteando yo, al sitio... Pues... Llegar hasta aquí me va a llevar un tiempito porque no hay teletransporte. Templo del agua. Conocemos el templito del agua. Es bonito, ¿eh? Vale, entiendo que... No voy a poder... De primeras... Está guay, ¿eh? Impresionante. Y pensar que había una construcción semejante flotando sobre nuestra región. Mira, Link. Esta es la fuente del fango, estoy seguro. Tenemos que hacer algo. ¿Y eso? Ya veo. Ese es el agua limpia. ¿Tú también lo ves, Link? Tenemos que hacer que caigan las cinco fuentes. Si de alguna forma usar ese agua... Nos activa esto. Examinamos. Activamos esto. Creo que hasta aquí sí que podemos teletransportarnos. Claro, pero solo cae agua de una. Vaya. No ha funcionado. Pero tú también piensas que deberíamos ser capaces de aprovechar ese mecanismo, ¿no? Tan solo hace falta más agua. ¿Otra vez ese sonido? Sí, don. Mi descendiente. Observa la fuente de donde brota el agua pura de los Zora. Deberás valerte de tu poder para activar las cuatro grandes espinas y utilizar sus aguas. Vale. Una está justo aquí al lado. Bueno, no sé si está justo aquí al lado. La botella antes, no cabe duda. Al parecer hay que abrir cuatro espitas para que llegue más agua a la ánfora. Vale. Vale. Aquí nos podemos teletransportar. Podemos teletransportarnos. En el supuesto caso... ¡Ay, coño! Vale. Está justo debajo. Pero a qué altura. Vale. Necesito el otro papanatas, ¿ven? Vale. La cuestión es... Tendré que ir más abajo... ¿Y acceder desde abajo? ¿Y acceder desde abajo? Eso me da más o menos igual. Vale. Parece sencillo. Tengo que... Poner... Poner... Esto. Bueno, si eso... Lo activo. Venga, por aquí... Tengo que... Tío... Por aquí... De tal manera que yo pueda llegar... Las otras ya están... Sin necesidad mía. No. ¿Qué haces? ¿Por qué no te acoplas? Pues me acoplo aquí... Pues me acoplo aquí... La traigo aquí... Yo podré escalar esto. Y ya estaría. Vale. Ah, que se tiene que permanecer ahí... Ojito. Ojito, que lo están peinando. Ojito, amigo. Que lo están peinando. Vale. Nos ponemos aquí... Y... Yo creo que me da tiempo. Y... Fíjate. Este mecanismo parece... Un molino de agua. Debe de servir para activar... Una de las espitas. Y... Y... Como... Castivo. Y... Venga. vale 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 que se usa así yo lanzo yo pego no no con el agua vale pues primera solucionado vamos a teletransportarnos y listo calisto a ver que me han enviado aquí mientras están a ver a ver a ver a ver vale 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 tenemos que ir ahí arriba qué pinta esto aquí de hecho vamos a cambiar y vamos a poner esto desprevenido te tengo que dar más fuerte cuál nos ha disparado no viene mal si me dan materiales la verdad es que no me voy a quejar a ver quería ir a por este de aquí entiendo que tengo que subir a esa pompita no 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 y este laguito de aquí qué significa qué hago por qué le marco aquí una esta marcado sin querer no necesito ir ahí la verdad puedo subir por aquí no que tal no o e e 2 ¡Vamos! 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 Aún hay otro, ¿eh? A ver, vamos a ver. Este me lo puedo quitar. Tío, te estaba dando la del pulpo. Vale, creas que eres un robot, pero aún así, tío. Aún así, debería poder darte la mierda. ¿Y cómo subo yo esto ahí? El mandoble de agua, este... Limpiamos esto, pero la cuestión es... Yo puedo... Yo puedo meter esto ahí. Pesará mucho, ¿no? Para que se pueda meter ahí. Por si acaso, se cae. No, no. No, no. No, no. no tengo que subirlo aquí arriba ah, vale, está ahí vale pero siento que tengo que llevar esto para allí vete a la mierda no quiero luchar con nadie menos con un chuchu vale abrimos esto ah, que me pasa de largo necesito que venga mi amigo no me fastidies que se me ha roto el se me ha roto el mandoble que me lanzaba agua, tío no me he dado cuenta vale, otra espita de estas estupendo, Link vale y las otras están ahí quería saltar pero no ha podido ser me golpea parece que estoy como en gravedad cero como en la luna epa no ¿qué haces? ay, ay, ay vale ¿y por dónde subo? vale ya sé lo que tengo que hacer a ver una vez salga esto ¿de dónde sale el agua? ¿la pompa de agua? anda, mira sale de arriba anda, mira sale de arriba vale vale ya tenemos esto tenemos que mover eso para allá movemos esto esto ya lo hicimos en en otro ahí lo acoplamos esto ya lo hicimos en un santuario no sé si eres de esta región o de cuál pero hacerlo lo hicimos entonces al hacer esto al hacer esto así ¿ahora qué? ¿ahora qué? vale se podrá coger un arma como esta y unir como conexión vale vale ya entiendo lo que tengo que hacer pero lo que no sé me he trocutado me lo estás diciendo en serio ven conmigo ven conmigo ven conmigo ven conmigo vale me he electrocutado estamos hablando en serio que me he electrocutado I can't believe it I can't believe it ya solo queda uno más vale y solo me está llevando 25 minutos a ver debería curarme aunque sea para ese golem de ahí esos dos golems de ahí más un chuchu hey que hago dos amigos en línea estupendo maravilloso dos amigos en línea me la chuflan ahora mismo Lalita unas setas tenía muchas setas de algo pero las vendí vamos a tomarnos 25 setas de estas y ya está de las luminosas ya me hice mis brochetas hay varios chuchus que cae al agua y se muere vamos a quitarnos los golencitos golencitos vea al agua falta uno de electro ¿no? mira que bien si rompen los chuchus claro la gelatina chuchu puede ayudar coño se me ha roto ¿puedo usar una gelatina chuchu para limpiar esto? porque es realmente interesante pues si se puede utilizar para limpiar vale descubramos que tenemos que hacer aquí ¿puedo usar Voy a tener que intentar una de estas aquí ya lo pillo ¿qué haces? ¿pero por qué te caes? ya lo pillo voy a tener que llevar una de estas pompas pero por mover ya te fastidias, tío lo lanza rápido venga, explota ponen música ahí de película de acción no llego por eso necesito esto joder, macho mi suerte y yo no me he acordado a ver suéltate voy a tener que subir esto no llego es que solo necesito un poquito amigo y desde aquí tengo que estar bien atento venga explótate dime que desde aquí lo cojo que le queda poca poca batería a ver levántate se me ha explotado pero ¿por qué no se levanta? vete a la mierda lincardo lincardo, ricardo limpio, ya está limpio, lo he limpiado ahora la cuestión es no caerse tío no sé para qué he activado ¿durante cuánto tiempo? no lo sé porque esto últimamente va a encontrar el reloj ¿dónde estás amigo? no lo puedo creer solo una fucking vez me gusta eh lo lentos que van me gusta lo lentos que van tío no me gusta no me gusta bueno lo hemos logrado bien hecho con esto lo voy a ir dejando por aquí ¿por qué? porque me voy a curar de gratis me voy a las agüitas de de ahí a ribota que lo vais a ver vosotros no me puedo ir de aquí no me puedo ir bueno aún así ahora se viene eh que pinte ese bicho ahí y que me detecte ahora para atacarme bueno que da igual que me iba a ir a curar pero no puedo irme a curar y volver hasta aquí así que bueno podría ir aquí pero no porque luego es una liada mmm lo dejo el vídeo por aquí espero que el vídeo os haya gustado en el siguiente nos enfrentamos al bichito y vemos todas las cinemáticas que hagan falta así que nada espero que el vídeo os haya servido os haya divertido os haya entretenido y no sé qué más adjetivos poner y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis